¡Bombas! ¡Bombas! ¿Estás listo? ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Está bom! La primera bomba Sí, sí, sí La primera descripción, todos tienen que pasar en algún lado Solo esperamos que no termine aquí también Perfecto Son tres módulos Tres... Ok, sí, iniciar Ya está, ya está, ya está ¡Ponte pilas, carnal! ¡Sale, sale! ¿Qué ves en el frente? Esta pantalla es solo para tus ojos No te puedo decir, entonces Ok, ok Es una bomba Con cinco minutos, carnal Cinco minutos Y tiene unos cables Tiene... Uno, dos, tres Uno ¡Sale, sale! Cables, cables Cinco cables En caso de cinco cables Sí ¿El último cable es negro? No Son dos blancos, dos negros y un rojo ¿Un cable rojo? Sí ¿Y hay más de un cable amarillo? No Si no hay cables negros Sí, sí hay cables negros No somos racistas Corta el... No lo entiendo Corta el primero No, carnal Son cinco cables ¡Corta el primero! ¡Corta el primero! Sí, 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 sí Ok, ok, ok Luego, el siguiente son jeroglíficos, carnal Ah, ya, 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 ya En caso de teclado No estoy seguro Solo una columna de abajo Tienen todos los cuatro símbolos del teclado Son varios simbolitos, carnal Son varios simbolitos, carnal No Pero tiene como una línea ahí atravesada Ya Arriba Sí ¿Y qué más? Y esa y ya ¿Qué? Luego el otro es como una Q Pero el palito está derechito Ah, ya la vi, ok Y luego el otro es como... Presiona primero la Q La Q Luego... ¡Bubi! ¡Bubi! ¡No! Y ¡No! ¡No! Espérate, te estoy diciendo el último símbolo Es como un triángulo con patas Y está sosteniendo un escudo Q ¿Ya? Q, sí, sí, Q Y Y ¡Corre! ¡Patas! ¡Patas! Y bubi ¡Bubi! Perfecto, perfecto, ya está Luego, botón, botón Es un botón blanco que dice presionar Presionar Ok Si el botón es azul ¡No! ¡Es blanco! ¿Hay más de una batería? ¿Más de una...? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Tiene dos baterías! ¿Sí? ¡Dos baterías! No Blanco Blanco, dos baterías Eh... Y eh... ¿Qué? ¿Tiene alguna etiqueta? ¿Cómo etiqueta? Que diga algo Una etiqueta al lado de la bomba Serial UE5JX7 No sé ¡Corre! 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 Dos baterías Dos baterías Y etiqueta FRK No UE5JX7 No, pero ¿a poco no tiene otra etiqueta? Eh... No Una cosa que dice SND Pero no es etiqueta ¡Corre, carnal! Si no hay... Si no hay... Soltar un botón ¡Corre! Si mantienes pulsado el botón Una franja de color se encenderá en la parte derecha El módulo Ok A ver, manténlo picado ¿Qué color aparece? Rojo Ah... Suelta cuando el temporizador Tengo un uno en cualquier posición Ok Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Oh! ¡En el segundo veintiuno, carnal! ¿Qué tal? ¡Segundo veintiuno! ¿Qué tal? Si somos bien inteligentes No, con veintiun segundotes, brother No, está bien fácil este juego Eso Eso, carnal Si vienes Si vienes Bombas Sí ¿Algo viejo, algo nuevo? Pon la madre Ok, algo viejo, algo nuevo Perfecto Ya estás, carnal Ya estoy Eso Casi pierde No es cierto, Cristian Listo Listo Cinco minutos Cinco Hay mucho tiempo Ok, ok Cinco minutos Ok Tenemos Tenemos sección Como juego de Jueguito de mover Con números En la pantalla Hay un cuatro Y los otros números son Dos, tres, cuatro, uno A la bestia A ver Que la memoria Presiona el botón correcto Para progresar Presiona el botón incorrecto Reiniciará el módulo A la primera etapa Etapa Si el monitor es uno ¿Qué? ¿Cuál? No, cuatro, cuatro, cuatro Si el monitor es cuatro Sí Presiona el botón En la cuarta posición De izquierda a derecha Supongo Pero tú acuérdate De los números Espérate ¿En la cuarta posición De derecha a izquierda O de izquierda a derecha? De izquierda a derecha De izquierda A derecha El número cuatro Ok, sí, sí, sí Uno Luego ¿Qué muestra en la pantalla? Dos, dos Si es dos Presiona el botón En la misma posición Que presionaste antes O sea, el cuatro Sí, sí Tres, tres Ok Ahora, ahora Tres ¿Tres? Tres, tres Si el monitor es tres Presiona el botón En la tercera posición Ok, cuatro Ok, cuatro Cuatro Si el monitor es cuatro Presiona el botón En la misma posición Que presionaste En la etapa dos O sea, el cuatro Ok, ok Último, último Dos Dos Si el monitor es dos Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste En la etapa dos ¿Uno? Misma etiqueta No posición Sí, no, etiqueta ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿El uno? No sé Uno, dos Cuatro ¿Estás bien fechado, tramposo? Te la voy a pasar No, era cuatro Cuatro No, se ríe Ok, ahorita hacemos tres ¡Ah, qué baboso! Otra vez, tres, tres El número es tres No veas el stream, Menzo No estoy viendo el stream Ok, es tres Es tres Tres Te estoy diciendo que tres Tres Ah, que presione el número tres O la posición tres No, presione tres Posición tres Tres Acuérdate, carnal Tres Uno Uno Si es uno Presiona el botón con la etiqueta cuatro Cuatro Tres Cuatro Tres Uno Uno Ahora es uno Presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa dos O sea, cuatro ¿Cuál? Ajá Ok Tres, tres, tres Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa dos ¡Chin! ¿En qué posición estaba el cuatro? No sé ¡Ah! No, ok No, rápido ¡Cables, carnal! ¡Cables, cables! Cables Cables Son tres cables Y todos son amarillos Tres cables Si no hay cables rojos, corta el segundo ¡Perfecto! Ahora, un botón Botón blanco Que dice detonar Blanco que dice detonar Blanco que dice detonar No hay pilas No No hay pilas ¡Más! ¡Ay! ¡Correle! ¡Correle! ¿Etiqueta? ¡No! Eh... Eh... Etiqueta... 9 M2 Pi 3 ¡Nah! Ya dejemos que explote ¡Noooo! ¡No jamás! ¡Tenlo picado! ¡Qué color sale! ¡Mantenlo picado! ¡Qué color sale! ¡Amarillo! 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 ¡Suelta con el temporizador! ¡Tengo un 5! ¡Ah! ¡Always! ¡Amarillo! Tep! ¡No! ¡Pues ya no había 5! ¡No! ¡Cómo que ya no había... ¡黨 tracks! ¡Nos hemos quedado en 4 segundos! ¡Ale! ¡Ya lo entendimos! Ya, ahora sí, ya Otra vez va ¿Listo, compadre? ¿Listo? Ponte pilas, ponte pilas Ponte pilas Ahora sí Cambió la bomba Ok, bombas de jeroglíficos Tenemos la Q Con el palito recto Primero la Q Luego la Y con el tache Luego el triángulo Con patas y el escudo Y luego es como Como una H gay Triángulito Triángulito, no, no es triángulito Y si lo hago a la... No Carnal, solo podemos fallar dos veces ¿Cómo que? Es Q, luego la Y con el tache Ok, ajá Luego las patas del escudo Ok, y luego la H gay Ok, sí, perfecto, perfecto Ahora, tenemos Rubik de colores Híjole, ese no sé dónde esté Es este... Es un panel de colores De azul, rojo, amarillo y verde Se está prendiendo el rojo Digo, de vez en cuando No manches, ¿eso qué es? A ver, espérame Son cuatro botones cuadrados De colores Ah, ya, 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 ya Uno de los cuatro colores Parpadeará Sí, sí, el rojo Usando la cola correcta Debajo Pero eso es el botón Con el color El botón gigante Ah, Simón dice ¿Y qué hago o qué? Pues tienes que seguir la secuencia, ¿no? Pero, ¿qué pico primero? No, pues el rojo ¿El que está titilando? Sí Ok No es cierto Oye, creo que ya nos morimos Qué bobo Está... Pues es que luego titila el rojo Pero... ¿Y si el número serial contiene una vocal? No, no, no No hay, no hay números ¿El número? ¿No hay números serial? No, solo son... Este... Cubitos de colores Digo, cuadrados de colores Ah, pues... O sea, ¿en la bomba no hay nada? Eh, ¿cómo en la bomba? En la bomba hay una cosa que dice NSA Una etiqueta de CL2EJE Pero no hay uno que diga número serial Número serial ¿Cómo es eso? Pues el número serial Si dice serial number Número serial Serial number Serial... Sí, por eso hashtag serial CL12J7 S, 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 bobo S Ajá ¿Contiene una vocal? Eh Ok ¿Una o cuántas? Eh 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 Eh, solo la E Ah, bueno ¿Cuántos fallos llevamos? Dos ¿El destello rojo? Sí Presiona el verde Ok ¿Y tengo que volver a hacerlo? ¿Y lo que? ¡Ay! Ay, me ponte bien gacho ¿Qué hiciste? Explotó ¿Pero por qué? Algo creo que hice mal, carnal Ah, qué burro Pero yo iba bien Eh, no sé No entendí Simón dice Es que ya no entendí que tenía que picar primero Momo burro Si soy... A ver, otra vez, carnal Esa no cuenta Esa no cuenta Ay, sí me pontee, brother A ver Cinco minutos Ok Cables, cables, carnal Cables Cables Uno, dos, tres Sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis cables Dos rojos Tres amarillos Y uno negro Dos rojos Tres amarillos Y uno negro ¿A poco había una ahí? Ajá Dos rojos Tres amarillos Y uno negro Son seis cables Corta al cuarto Uno, dos, tres, cuatro Sí, sí Ok Jeroglíficos, carnal Eh, hay un seis Como... Pero medio chatito Luego hay una... Un... Un... Omega Creo que es el signo de Omega No, no sé Es como una... Ah, sí A ver, ¿cuál es el Omega? ¿Cuál es el Omega? Pues el que es como una O, ¿no? Sí, pero como con las patas abiertas Ajá T Ok, luego hay una N Ah, es como una N y H a la vez Que tiene un fleco No, un fleco Como cuernitos arriba Y un siete en una pata Y el signo de psicología A la vida No manches, como que el signo de psicó... Ah, ya ¿No sabes cuál es el signo de psicólogo? Ya, 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 ya Ah, ah Yo no me sé el de... Ingenieros en sistemas Este... Y luego... Sí, sí ubicaste la N Sí A ver, ¿cómo es? Pues una N con una U arriba Ajá, y como un siete en una pata, ¿no? Eh, sí Perfecto, ok, ya la tienes ¿Y qué? Son mis... Dijiste tres, ¿no? No, te dije que el seis, carnal El seis que está como medio aplastadito de arriba Primero el seis El seis Sí ¿Y luego qué otros me dijiste? La omega, H, N, psicología H, N, psicología... Ah, psicología Y luego la N Luego la N y luego la omega Perfecto, perfecto Ok, luego el siguiente Es como un cuadro Que tiene muchos puntitos Ah, como en naval, carnal Como en naval Que tienes varios lugares Para poner navecitas Y hay un triángulo y un cuadrado Ah, ya, ajá Ok, sí Ah, su bestia Encuentra el laberinto Que coincida con las marcas circulares El efectuador debe dirigir la luz blanca Al triángulo rojo Usando los botones de flechas Advertencia No cruces las líneas mostradas en el laberinto No Estas líneas son invisibles en la bomba Sí, ya me di cuenta A ver, dame la... La contraseña A ver, hijo ¿Qué contraseña? Arriba son números Arriba números Bueno, yo digo, ¿no? Ok Arriba números Del uno a lo que dé Y de abajo son letras, ¿no? Ok Uno, dos, tres, cuatro Cuatro A, B, C, D Ok, A, B, C Cuatro D Es el triángulo rojo ¿Cuatro D? Sí Estamos de izquierda a derecha, ¿ok? Cuatro Sí Ah, ya Ah, ok Listo, listo, listo ¿Y dónde estás tú? Espérate Cuatro D, ¿ok? Luego... No, ya, ya lo tengo Es el único que hay Ok, yo estoy en cuatro A, B, C, D Hasta abajo, pues Cuatro hasta abajo ¿Pero en el cuatro? Sí ¿Y a dónde hay que llegar? Al triángulo, ¿no? ¿Y el triángulo cuál es? Cuatro D Ah, pues dale para arriba Ok Sin miedo Sí ¿Y ahora? ¿Ya llegaste? Estoy abajo del triángulo rojo Ya, pues dale otro Ah Ah No, no, no Sí Estaba bien fácil, ¿eh? Yo pensé que era más cañón Sí Estaba bien fácil Eso No, hombre No hemos muerto ni una vez Duplica tu dinero Perfecto Como la apuesta Tres fallos nomás, ¿eh, carnal? O sea, el tercer fallo Creo que explotamos Ah, ok Pilas, pilas, pilas Cinco minutos, brother Dale Y la luz Aquí está Ok, cables Cables son Uno, dos, tres, cuatro Cinco cables Uno amarillo Dos blancos Uno azul Y uno negro Otra vez Cinco cables Amarillo Blanco Azul Negro Blanco ¿El último es negro? No ¿Un cable rojo? No Primer cable Primer cable Perfecto Ok Siguiente Tenemos dos botones de detonar Uno blanco y uno amarillo A ver, te comunico Oh, atrás también hay cosas Si el botón es amarillo No, cállate, cállate Otra vez cables Hay otros cables Uno, dos, tres Cuatro cables No esperaba eso Cuatro cables Dos amarillos Ya perdimos Rojo y blanco Si hay más de un cable amarillo Sí Corta el último cable Ok Perfecto Ok, jeroglíficos, brother Jeroglíficos Sale, sale Y al revés C de copyright Estrellita Y... Estrellita Ah, sí hay una estrella C de copyright Y un signo como de arroba Una, una No es una arroba Es una cosa curveadita Es una C Con curva al final Que hace una O So Dice co Pero es una sola Ya la vi ¿Ya? Simón Perfecto, perfecto Esas son Y Y No, es Y No Y al revés C de copyright O sea, la C con un circulito Luego Sí, C de copyright Luego la C O Que es una sola figura Y la estrellita A la vez Coge Coge No manches Pues es esa La Y De la Y De la Tache Seguro que estamos viendo Las mismas figuras Sí A la bestia Seguro Izquierda, derecha De arriba a abajo Ah, vete a otro Ok Aeroglíficos nuevos Carita Carita feliz Sacando la lengua Ajá Signo de pregunta El primero Sí El diángulo con patas Y un escudo Y una P Ajá Al revés Ah, no Bueno, es una B Y como con manitas Arriba Ah, ya Sí Primero las patas Con el segulito No, no son No manches Oye, está todo mal Todo mal Está todo al revés ¿O qué? Todo mal Todo mal No, esto no tiene sentido Hijo Te lo estoy diciendo bien Ok Oye, y serán que Botones, botones Uno de detonar blanco Y uno de detonar amarillo ¿Cuál quieres? Si el botón es amarillo Mantén el botón Y ve Ah, ya Ajá Mantén el botón pulsado Amarillo Ok ¿Qué color es? Azul Azul Suelta cuando el temporizador Tengo un 4 Ok No, ya valió Bro 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Perfecto Detonar blanco Es el botón Blanco ¿Hay batería? ¿Hay batería? Batería, 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 batería No, no hay baterías No hay baterías No hay baterías Entonces manténlo pulsado ¿Qué color sale? Eh, rojo, rojo Cuando tenga un 1 Ay ¿Ya? No ¿Qué? ¿Qué? Ay, mijo ¿Cómo que explotaste? No, y aparte ¿Cuántas cosas había o qué? Había un chorro, carnal Mira Nos están diciendo un mensaje bien bonito Váyanse a la bergamota, pandejos Yo les aposté Confíen ustedes Si me escupieron en la jeta No, pero es que seas muy buey No te preocupes, Lux Ahorita nos recuperamos Reintentar Venga Sí se puede, equipo Sí se puede ¿Listo? Pilas, pilas No veo nada A ver, mijo Dale, dale, dale Ok Ok Ok, deja Andale Ok, hay un chorro de cosas Hay 1, 2, 3 pilas Perfecto Empezamos con cables Cables 6 cables 6 cables 6 cables Dilos Blanco, azul, blanco, rojo, negro, amarillo ¿Hay más de un cable blanco? Sí, 2 blancos Corta el cuarto Corta el cuarto 1, 2, 3, 4 Perfecto Ahora, segundos cables 3 cables 1 amarillo y 2 blancos Corta el segundo Perfecto Ok, next Next, next, next Eh, gírate Gira Ahí está, perfecto ¿Por qué no gira? Ok, aquí Jeroglíficos, carnal Listo La P Ajá Primer signo de pregunta Sí Y una P Viendo pa'l otro lado Y es negra Ala O sea, su cara es negra Nada más Ya Primero las patas Ok, patas No No manches Oye, entonces ya no le entendí a este juego No, más bien, brother Más bien, los cables sí los tienes A ver Pero y entonces, a ver Solo una columna de abajo tiene todos los cuatro símbolos de Burro, burro, burro ¿Cómo crees? Corra Ya La P ¿Cuál P? La P negra La negra Sí Luego las patas No, la B No, A, la B Ajá Luego las patas Ya no podemos fallar, eh, carnal Perfecto Siguientes jeroglíficos Híjole Bubi Ya lo entendí Bubi 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 C Bubi C normal Bubi viendo pa' qué lado C normal Bubi C normal Ajá No encuentro la Bubi normal O sea, una C Ah, ya la encontré Ok, perfecto Luego otra vez la B con manitas Sí La P negra Sí Y un 3 Como con víbora y antenas La P, B con manitas Ok, sí Bubi Bubi P negra P negra Y el otro El tronfiente Perfecto Ok, ok Mantener Hay uno de mantener azul Botón de mantener azul Hay una, dos, tres pilas Voy Estoy leyendo ¿Hay alguna etiqueta? Serial, K, X, O O es un cero No, otra Eh No No Manténlo picado ¿Qué color sale? Ok Azul Suelta cuando te hay un 4 Ah, hay un 4 Listo Ahora Botón de presionar azul Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Manténlo picado ¿Qué sale? En el 1 Ok No, no es cierto Sí, en el 1 Me estresé ¿Qué? Me estresé Sí, la íbamos a ganar, brother ¡Ah, qué burro, hijo! Es tu culpa, hijo ¡Ay! No Se me fue Es que Es que me ganó Yo te di todas las instrucciones Perfectas No, brother Tú muy bien Es que Es que me paniqué Me paniqué Se paniqué Me paniqué Pero le íbamos a ganar Te lo juro A ver, ya La siguiente va a ser modo zen, carnal No me voy a No me voy a estresar Modo zen Listo, brother Dale Dale Van a ver que Los que votaron Porque no explotamos Son Varios módulos Cables Primero cables Tres cables Amarillo, azul Amarillo Tres cables Amarillo, azul, amarillo El segundo Perfecto Siguiente Siguientes cables Uno, dos, tres Cuatro cables Azul, negro Y dos blancos El primero Perfecto Ahora Jeroglíficos Estrellita C de copyright Unos huevos y un ombligo Te lo juro Sí, sí, ya lo vi Sí Perfecto Y unas K's Como que K Y el reflejo de la K's Y el reflejo de la K's C de copyright C de copyright Sí Huevos Huevos Las K's Y la estrellita Y la estrellita Perfecto Siguientes jeroglíficos Otra vez las K's C de copyright La Y al revés Y un 3 No completado Se va chueco Antes de hacerse 3 C de copyright C de copyright Las K's Las K's Vamos bien El 3 El 3 Y la Y Y la Y Perfecto Perfecto Ahora Botón Detonar Azul Baterías No hay Baterías Manténlo picado Ok Amarillo Tenga un 5 Un 5 Ay Menso Ahora es rojo Ahora es rojo Es bobo En el 1 Ok Ya Ahora Botón Presionar blanco Etiqueta En la bomba Hay un El número de serie Sí No Etiqueta Etiqueta No sé Pero hay una cosa Que dice CLR Las etiquetas Solo tienen 3 Letras CLR No Manténlo picado Ok Blanco El 1 Cualquier 1 Eh Ya está Ya está Ya está Ya está Si nomás había que coordinarse Era de estar zen, brother Era de estar zen Era de estar zen No, fubo Ay, no Carnada, tú no puedes decir eso Eres mexicano Ah Última bomba Entonces Y luego jugamos el otro Sí Sí se puede Bombas Un paso Arriba Listo Sí Cuatro Ok Mejor Ok, ya Vamos, vamos Modo zen Modo zen No me puse mi canción zen Pero sí se puede Ahí vamos Tengo zen, brother Dale, carna Dale, carna Ahí voy Ahí voy A ver Ok Este C C C C Cables Cables, carnal Cables Sí, sí Uno, dos, tres, cuatro Cinco cables Dos amarillos Azul, rojo y blanco ¿Dos amarillos? Sí Dos amarillos Azul, rojo y blanco El primero Perfecto Ok Eh Botón de presionar Presionar amarillo El botón es azul ¿Baterías? Eh, el botón es amarillo, eh Baterías 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 No hay Etiquetas Sí Mantén presionado el botón Ok Rojo El uno Ok, perfecto Perfecto Ahora viene lo difícil, carnal Numeritos Secuencia de numeritos Ay, chico Aquí tengo donde anotar Sí Bueno, está bien Dale El que está en la pantalla Es el dos Presiona el botón En la segunda posición Ok Segunda Es dos Sí Ajá Luego, dos otra vez Dos otra vez Sí Presiona el botón En la misma posición Que la presionaste En la etapa uno O sea, la dos Pues sí Ok, tres ¿Y qué botón es? Dos, tres ¿Qué botón era? Tres Ay, ¿qué sale ahora? Ahora un tres Presiona el botón En la tercera posición Presiona el botón En la tercera posición Ok, dos ¿Y ahora qué sale? Eh, tres Presiona el botón En la misma posición Que presionaste En la etapa dos En la misma posición O sea, el dos Ok, dos Posición dos Dos Sí Dos, dos ¿Qué número es? Dos ¿Qué número fue el que te salió? Dos No, te había salido el tres Ah ¿Y ahora cuál te salió? Ahorita está el dos Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste En la etapa dos O sea, el tres El tres El número tres Perfecto, perfecto Simón dice, brother Corre, corre, corre El botón azul El botón azul Es el que titila Espera, espera Que no lo encuentro Aquí Este ¿Cuántos fallos hay? ¿Fallos? Ah, ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Tiene el número cereal? El número cereal El número cereal Número cereal Número cereal ¿Tiene una vocal? Número cereal Ok I47QJ4 Sale, sale, sale ¿Cuál es el que está destellando? El azul Rojo Presiona el rojo Ok Listo Azul, amarillo Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué hiciste eso, hijo? Pues, Simón dice, ¿no? No, no, no Otra vez Está Suena el azul y el amarillo La azul y el amarillo ¿Y cuántos fallos tienes? Fallos Eh, uno más ¿Uno más? O sea, llevamos un fallo en la bomba Azul, amarillo Uno de los cuatro ¿Qué nota? Pues sí, dice, dice, dice Que utilices Dice Ya después de hacer todo eso El botón original Parpadería Seguido por otro Repite esta secuencia en orden Usando el mapeo de colores O sea, está sonando El azul y el amarillo Pero piqué el azul Y nomás no Ah, pues Que te vaya bien O sea, pico el rojo otra vez ¿O cómo? Azul y amarillo Pica Verde, rojo ¿Verde, rojo? A ver Sí, sí Ahora Azul, amarillo, azul Verde, rojo, verde Ajá Y luego ¿Y ahora? Verde, rojo, verde Sí Sí Y luego Y luego Y luego Ya, verde, rojo, verde Ya, ya está Y luego ¿Y luego cuál? Ya está Verde, rojo, verde Pues ya Ganaste Ah, manches Perfecto Ya viste El que tenía que seguir la secuencia Eras tú Pues ya No pasa Mira, tiempo restante Cero, cero, cero Eh, pues ganamos todas Bendito Dios Tengo la semámenes Por aquí Parece que